Hablemos de canciones de salsa que contengan trombones. En este caso hablaremos de la canción He Decidido Olvidarte del cantante Pedro Arroyo quien nació el 7 de noviembre de 1957 en Puerto Rico. Esta es una canción que expresa el conflicto interno de alguien que ha decidido olvidar a un ser querido. A pesar del amor profundo, las circunstancias hacen que la relación sea imposible. En la canción se narra la lucha entre el deseo y la necesidad de separarse, experimentando dolor y pena. Además se subraya la conexión intensa entre ambos, donde él siente que su alma se va cuando la otra persona se marcha. Y finalmente se enfoca en la decisión de olvidar y seguir adelante a pesar del dolor. Temas como el amor, la separación y la lucha de emociones están presentes en esta canción. Y aquí te dejo como suena una parte de trombones. Y aquí te dejo como suena una parte de trombones.